Estamos hablando de un colectivo muy relevante, al que tenemos, evidentemente, la obligación todos de ofrecer un trato especial y para tratar de garantizar la igualdad, en este caso algo que es fundamental, que es la igualdad de oportunidades. Y, por supuesto, la atención que ellos se merecen. Para ello, venimos celebrando estas reuniones, que son con carácter periódico y con las que dejamos patente no solamente nuestro compromiso de empeño en seguir avanzando a esa Andalucía inclusiva, igualitaria y sensible para los colectivos. Y tengo que decir que el Gobierno andaluz ha llegado al tope de sus capacidades financieras en el ámbito sanitario, educativo y de servicio social. Esto no se va a poder avanzar si no tenemos un compromiso por parte del Gobierno y del Gobierno de la Nación. Nosotros tenemos una infrafinanciación de 1.500 millones de euros anuales, que son mucho dinero. 1.500 millones de euros solucionaría gran parte de nuestros problemas. Y después, además, se está situando movimientos que son claramente de agravio hacia Andalucía. Si en una comunidad autónoma se pone el 50% por parte del Gobierno de la Nación y otro 50% por parte del Gobierno autonómico, en esta también queremos que ponga el 50% del Gobierno de la Nación a lo que pone el Gobierno andaluz.